Hola, soy Michelle Rivera para SDP Noticias. Otro chapo a juicio. Así lo dijo en su columna el periodista sonorense Luis Alberto Viveros al referirse al exgobernador de Sonora, Eduardo Burs, que compareció entre una mesa de periodistas y en donde se le pudo cuestionar de todo. Sin duda, el tema era en las investigaciones publicadas por La Jornada y Proceso, medios nacionales que aseguran que la familia Burs realiza actos monopólicos con las empresas Bachoco y Megacable, además de contar ya con denuncias en contra ante la Procuraduría General de la República. El exgobernador de Sonora la señaló como una auténtica jalada, además de decir que contienen información completamente falsa, pero lo que sí no desmintió es que existe una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de la República y que quien denuncia está en prisión, pero además que fue su empleado. Es decir, los mecanismos de defraudación y los posibles protagonistas en la Comisión de los Delitos están denunciados ante las autoridades. Por otro lado, ahí también en esta mesa de periodistas aceptó que sí está siendo investigado por el tema de la guardería ABC en donde murieron 49 niñas y niños y que incluso ha declarado ante las autoridades. Sin embargo, la pregunta aquí es ¿de dónde vienen estas publicaciones? El exgobernador de Sonora apuntó que un grupo político en la entidad podría estar encabezándolas, pero el tema de la guardería ABC es agenda de otros grupos en el sur del país. ¿No será acaso que la familia de poderosos empresarios está siendo señalada desde el corazón del régimen? Puede ser el Chapo Burs, el Eduardo Legorreta de este gobierno, como cuando Salinas se enfrentó a la élite encarcelando al banquero. La élite empresarial del país no salió a la defensa de la familia Burs. Al parecer están muy ocupados en no enfrentar el peligro que conlleva el ser frontales con la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ya por último le cuento que el exgobernador de Sonora en esta reunión con periodistas dijo de Sonora que será respetuoso de no intervenir. Sin embargo, mandó un mensaje a su estilo, a la que debe mandar, dijo al que dice que no manda y al mensajero. ¿Alguien sabe a quién se refiere? Yo soy Michelle Rivera para SDP Noticias. Gracias.